El enviado especial de Estados Unidos para la crisis climática, John Kerry, inauguró este lunes en Nueva Delhi el diálogo sobre acción climática y movilización financiera ante Estados Unidos y la India, un mecanismo con el que ambos países esperan reforzar su respuesta a la crisis climática. Este mecanismo será una colaboración entre ambos países y tiene como principal objetivo ayudar al país asiático a cumplir con su objetivo de producir 450 gigavatios de energía por medio de fuentes renovables antes de 2030. La colaboración buscará además atraer capital, tecnología y otros elementos a la India, país que tiene una gran oportunidad económica derivada de los planes indios sobre renovables. El enviado especial mostró el deseo de Washington de continuar el diálogo con el primer ministro Narendra Modi en su visita a Estados Unidos, aunque aún no ha sido oficialmente anunciada. La India mostró su deseo de que el diálogo emprendido entre ambas naciones movilice fondos para luchar contra el cambio climático, especialmente en forma de subvenciones. Estados Unidos espera también que el diálogo inaugurado sirva para preparar la cumbre del clima de Glasgow, que está prevista entre el 1 y el 12 de noviembre.